El rapero de California Lil San debutó hace unos años y su primer sencillo Betrayed fue un éxito viral casi inmediato. Al escribir sobre temas hedonistas que a menudo se centraban en el sexo y las drogas, su música era un reflejo honesto de su propia vida. Porque, bueno, en un punto Lil San tuvo un gran problema con las drogas. Pero no mucho después de llegar a la fama, Lil San decidió recuperar la sobriedad después de ver a su amigo Mac Miller perder la vida debido a sus problemas de abuso de sustancias. La parte más loca de esto es que el decidir limpiarse fue solo el comienzo de los problemas de salud de Lil San. Pero después de un par de años tumultuosos parece que este Lil está en un mucho mejor lugar. No solo está limpio sino que también tuvo una relación con nada menos que Tana Mongo. ¿Quieren saber qué ha estado haciendo Lil San recientemente? Entonces sigan viendo nuestro más reciente episodio de ¿Qué hacen ahora? Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. El nombre real de Lil San es Nicolás Diego Leanos y nació el 6 de septiembre de 1996 en Redlands, California. Proveniente de una familia de ascendencia mexicana, San creció en la pobreza y vivía principalmente con su familia moviéndose de una habitación de hotel a otra. En estos primeros días San estaba mucho más interesado en la fotografía que en la música. A la mayoría de sus amigos les gustaba mucho el rock alternativo y San fotografiaba sus conciertos. Una vez después de fotografiar un show para su amigo descubrió que le habían robado la cámara. En lugar de desembolsar otros 1200 dólares por una cámara nueva, decidió invertir ese dinero en tiempo de estudio y en el transcurso de un par de años perfeccionó su habilidad para rapear, convirtiendo lo que alguna vez fue un pequeño pasatiempo en una gran carrera. Originalmente, San inició su carrera como rapero en un grupo llamado Low Gang, pero desafortunadamente nunca llegó a ninguna parte con ellos. Le dijo a Double XL, mi amigo y yo estábamos en este grupo llamado Low Gang y realmente no estaba despegando. Entonces de las cenizas de Low Gang creé Sanarchy y pensé que el nombre era un buen juego de palabras. Es ridículo cuánto ha sido el crecimiento en todas partes. Después de lanzar sencillos como Sorry y Centerfold en 2016, fue el año siguiente cuando se lanzó el EP debut de Lil San Sanarchy, el cual ayudó a elevar su carrera a nuevas alturas. Su trabajo en ese proyecto llamaría la atención de Columbia Records, quien firmaría a Lil San en su primer contrato discográfico. Menos de un año después, Lil San lanzaría su álbum de estudio debut, Total Sanarchy y la gira mundial en la que se embarcó para apoyar el proyecto se agotó en solo 5 horas. Pero fue su sencillo Betrayed lo que lo transformó en una superestrella después de que se convirtió en Platino y se ubicó en las listas de Estados Unidos, Canadá y Portugal. Desafortunadamente, a pesar de su rápido y monumental éxito, Lil San estaba lidiando con una serie de problemas personales. Para empezar, ¿cómo podría un tipo que se hace llamar Lil San no tener un problema con las drogas? Y tienen razón, esa fue una pregunta capciosa, porque la verdad es que por supuesto que lo tiene, o al menos lo tuvo, porque sí, Lil San originalmente obtuvo su nombre por su adicción al SANAX. Este fue un problema de dependencia que surgió por primera vez en su vida cuando planeaba convertirse en fotógrafo. En ese entonces, estaba tomando tanto de la droga que su amigo le dio el apodo de Lil San porque siempre estaba drogado. Pero una vez que Lil San realmente comenzó a hacer su música, decidió dejar la droga de una vez por todas después de una serie de viajes al hospital. Pero quiso mantener el nombre Lil San, no en honor a la droga, sino como testimonio del hecho de que había logrado sobrevivir a ella. Le dijo a DJ Booth en 2017, definitivamente aprendí esa lección después de terminar en el hospital por abstinencia. Me llevó al hospital demasiadas veces. Cualquiera que trate de decirme que soy un farsante puede callarse. Sé lo que es ser adicto a eso. Para cuando Lil San realmente comenzaba a ganar fuerza como rapero, estaba convirtiendo su campaña contra el SANAX en un movimiento. Especialmente después de la muerte de su amigo y colega rapero, Mac Miller. Con la muerte de Miller siendo tan cercana, Lil San recayó en sus propias adicciones hasta el punto de tomar una docena de pastillas de 2 miligramos de benzos al día. Ahí fue cuando supo que era hora de un verdadero cambio. En diciembre de 2018, decidió ingresar a un centro de rehabilitación. En ese momento le dijo a Billboard, He estado mucho peor en el pasado. He estado 10 veces peor de lo que estoy ahora. Quiero hacer rehabilitación para poder superar este último pequeño bache. Para finalmente poder regresar a Diego. Solo dos semanas después, Sam volvería a Twitter para anunciar que se dirigía a casa y estaba limpio por primera vez en mucho tiempo. Poco después actualizaría su biografía de Instagram para reflejar este cambio masivo en su vida al escribir, Regrese, manténganse a salvo, cuídense. También volvió a dedicarse a su música y comenzó a trabajar en lo que pretendía hacer un álbum tributo a Mac Miller, el hombre que sin darse cuenta había ayudado a salvar su vida. Originalmente titulado Be Safe porque esas fueron las últimas palabras que Miller le dijo a Lil San. Se supone que el proyecto se lanzaría en febrero de 2019, pero febrero llegó y se fue y este tan esperado proyecto aún no se ha lanzado. En cambio, Lil San terminaría lanzando un mixtape titulado Heartbreak Soldiers Parte 2 en marzo de 2019. Pero aquí está la cosa. Eso fue hace casi tres años y Lil San no ha lanzado otro proyecto desde entonces. Y seguro se estarán preguntando ¿pero por qué pasó? Bueno, poco después de lanzar su mixtape en marzo de 2019, Lil San como que simplemente desapareció, se fue, se esfumó. No estaba publicando ninguna actualización en las redes sociales y su producción musical básicamente quedó inactiva. La gente en línea comenzó a preguntarse qué le había pasado. Bueno, resultó que estaba lidiando con una serie de problemas de salud por su decisión de estar sobrio. Verán, en lugar de escuchar a sus médicos y dejar las drogas lentamente, Lil San tomó la decisión de dejar todo lo que estaba tomando de golpe, incluidas las píldoras recetadas que estaban destinadas a ayudarlo a dejar sus adicciones. A pesar de tener las mejores intenciones, no fue la decisión correcta. En poco tiempo comenzaría a sufrir una serie de convulsiones y todos a su alrededor se preocuparon mucho por su bienestar. Es como si estás ahí un minuto, estás ahí un poco, empiezas a hallucinar un poco, pero no te piensas que estás hallucinando y piensas que estás dormido. En el transcurso de un año, Lil San sería hospitalizado dos veces, incluido el traslado de urgencia al hospital después de que la pandemia mundial desencadenara un ataque de pánico masivo en él. Incluso llegaría a referirse a este periodo como el momento más difícil de su vida. Pero a pesar de lo difícil y aterrador que ha sido este viaje para Lil San, la buena noticia es que ahora parece haber salido del otro lado del túnel. Está más saludable que nunca y listo para finalmente comenzar a producir música nueva con sencillos como Willow, My Girlfriend y Life Sucks, que se filtraron lentamente en los últimos meses. Y hablando de novias, San también busca encontrar el amor una vez más y ha vuelto a salir y terminar con Tana Mongo una vez más. ¿Se mantendrá esa relación? Es difícil saberlo con certeza y solo el tiempo lo dirá. Lo más reciente de Lil San es que llegó a los titulares después de un en vivo en Instagram en donde afirmó que su manager, Stak Kuo, era el causante de sus problemas de drogas porque básicamente lo alentaba en sus malos hábitos. Y mi manager me ofreció con los drogas. Él sabía todos mis desplazos, así que si no podía performar porque estaba perdiendo en ese momento, ¿sabes? Él llamaría, hacer calls, enviar $5,000 aquí, $5,000 aquí, solo para enviar los drogas a donde estamos en el mundo. En un punto Lil San dijo, va a actuar como que no lo hizo, como un maldito hipócrita. Y de verdad siento que debería de llevarlo a la corte, ¿cierto? Porque fue un momento en el que casi muero de una sobredosis, estaba muy flaco y poco saludable. Desde entonces varias personas han salido en defensa de Stak Kuo, llamando a San un mentiroso y diciendo que él siempre tuvo las mejores intenciones para su carrera, y pidiéndole que dejara de hacerse la víctima. En cuanto al resto de la historia de Lil San, bueno, esa es una historia para otro momento y otro video. Después de todo, ya están actualizados con la historia reciente de Lil San. Espero que hayan disfrutado del video y si fue así, recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Mi nombre es Ayled y los veré en el próximo video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales que van a aparecer por aquí y también si quieren me pueden seguir en mi Instagram que va a aparecer por acá. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos pronto. Bye!